Son casos que impactan y que, indudablemente, quedan en la memoria colectiva de todos los chilenos. Por ejemplo, el recordado Miguelito, o el Cizarro, menores de edad que se iniciaron en el ambiente delictual y una y otra vez nos enteramos de ellos involucrados en algún nuevo delito. De reinserción social nunca se supo. De esto se hace cargo este estudio de la UNICEF, que reveló que el principal problema sería la poca capacitación de los profesionales a cargo de estos procesos y los centros juveniles no estarían aptos para tratar a los menores de manera más adecuada. No sacamos nada con tener una ley que hable de rehabilitación, si en la práctica esto es un chiste y este joven amonestado pasa una y otra vez ante los tribunales de justicia cometiendo delito y sin tener ninguna posibilidad de evitar que a futuro no lo siga cometiendo. Además, se insiste que para mejorar las políticas públicas de los menores es necesario trabajar en conjunto con los órganos reguladores para elevar un sector de la población que cada vez que cometa un delito cae en manos de centros de menores donde no existe el suficiente personal para que les entregue todas las herramientas necesarias a la hora de volver a reinsertarse. Eso se logra a través de los compromisos y de las redes sociales y esas redes sociales están dadas porque las empresas también se comprometan a dar espacio a jóvenes infractores de la ley para que puedan tener un lugar de trabajo honesto. Si bien es posible mejorar estos casos de menores infractores, se insiste en mejorar el tipo de procesos al cual están vinculados, ayudándolos a que tengan un futuro mejor, ya que son ellos los que sufren a la hora de buscar un empleo y no tener resultados positivos debido a sus papeles manchados. No solo profesionales, sino también un compromiso de la sociedad y de los empresarios respecto de qué se va a hacer con estos jóvenes para que no vuelvan a delinquir. ¿Y por qué hablo de los empresarios? Porque algunos jóvenes que trabajan, al tener sus papeles de antecedente marcados, por supuesto que no van a poder obtener trabajo y no tienen una capacitación adecuada para realizar un trabajo honesto. El trabajo que se debe realizar es extenso, pero no imposible. Solo hay que mejorar los tipos de procesos y capacitar al personal que trabaja en estos hechos para no volver a tener menores reincidentes. Bueno, estamos en el estudio con Francisco Pulgar, es un especialista, experito del Servicio de Atención a Víctimas, SAV, como ustedes lo ven. Vamos a conversar varios temas, Francisco, pero queremos partir por algo que se está repitiendo, y no solamente ahora, donde tenemos el foco especial puesto en casos de abuso sexual infantil, sino desde hace mucho tiempo y tiene que ver con esto, con cómo a través de la web se van juntando grupos de personas que buscan pornografía infantil. A propósito de la red, contábamos la nota hace un ratito. ¿Cómo se realiza la pericia, y ahí ya pregunto formalmente para seguir todo esto en tribunales, y ubicar a las personas que están detrás de un computador asociándose, buscando pornografía infantil? Bueno, generalmente las policías, llamemos las policías especializadas, que se dedican al tema del cibercrimen, crean perfiles falsos de menores para justamente captar este tipo de personal. ¿Se meten ellos mismos en la red? Justamente. Como si fueran ellos también pedóficos. Es como lo que se hace en las redes de narcotráfico, en las redes de crimen organizado, y infiltran personal justamente para ver cómo operan esta red y cuál es la ramificación que tienen. Porque, claro, ellos entran a ver uno o dos clientes, pero luego esto se empieza a abrir y te encuentras con grandes sorpresas. Simulan en rigor la existencia de un niño, de un menor, que está en la web, digamos, como disponible, y ahí es donde caen, por decirlo de alguna manera, o pican estos potenciales delincuentes que se dedican al almacenamiento de pornografía. Claro. O muchas veces ellos crean páginas o blogs donde pueden promover o proveer algún tipo de video por intercambio, por canje. Entonces, las unidades especializadas crean estos links, estos blogs, ofreciendo este tema para ver quiénes son los potenciales clientes y si estos fueron asociados a delitos anteriores o están involucrados en hechos que actualmente se producen en Chile o bien en el extranjero. Cuando se producen en el extranjero, a través de Interpol, están coordinados justamente para desbaratar este tipo de redes. Ahora, Francisco, con lo rápido que avanza la tecnología, ¿somos capaces o la justicia es capaz de ir a este ritmo en estos delitos en específico? No, porque, a ver, estamos atendiendo solamente a un punto de delito que es el tema cibernético. Si tú te vas netamente al grupo etario en la última red de prostitución infantil, si tú te das cuenta son gente de 60, 70 años, son gente que, si tú los metes a un computador, no van a saber operarlo. Entonces, existen otro tipo de medios de captación de este tipo de clientes para, digamos, satisfacer, entre comillas, estas necesidades atrofiadas que tienen. Francisco, yo quería preguntarte por nuestra legalidad, por nuestro marco legal en este tema, porque me imagino que para un policía que detecta en la web y con los avances de los que se disponen hoy o a un potencial pedófilo o una red de pornografía que está operando, la tentación inmediata debe ser llegar hasta el living de la casa de ese delincuente. Pero me imagino, y no lo sé, si esto es llegar y meterse en el computador de cualquier persona arrastrando una dirección IP o hay una legalidad, hay que pedir autorización a un juez. ¿Cómo es el marco legal? Claro, dentro de la reforma procesal penal que es bastante garantista y eso no es malo, hay que cumplir una serie de protocolos y hoy, bueno, a mí me toca mucho trabajar para la Defensoría Penal Pública y lo que más encuentra uno en estos temas de procedimientos, llámese homicidio, robo, son faltas a la aplicación del método científico para resguardar o reguardar el valor jurídico de la prueba. O sea, más que problemas de fondo hay problemas de forma. Justamente, y es ahí donde muchas veces uno ve con bastante impotencia que se deja libre a una persona, un abusador o su símil justamente por falta en el cumplimiento de los procedimientos aplicados en lo que es la reforma procesal penal. ¿Eso tiene que ver con falta de preparación de nuestros policías o tiene que ver con falta de tecnología de nuestro país en general? La experiencia que ha mostrado en todos los casos que he visto que no son pocos durante estos tres años es falta en la capacitación de los policías porque muchas veces el grado de ansiedad por capturar a la persona genera este tipo de errores y más allá de los errores es, digamos, justificarlo a veces a través de otro tipo de diligencia. Te pueden decir mire, pero tenemos al detenido acá, tenemos la droga acá, sí, pero de cómo se llegó a ese lugar fue de una manera ilícita y eso echa por tierra todo el procedimiento. Francisco, lo quería llevar también al tema que veíamos recién en la nota y esta denuncia que hace UNICEF respecto a los profesionales que trabajan específicamente a la hora de infractores de ley adolescentes y que señalan que ahí hay un punto pendiente porque no tienen el conocimiento suficiente para sacar a estos chicos de donde están. ¿Cuál es la experiencia que tiene usted que habitualmente asesora las defensas respecto a los planes de intervención en los casos de adolescentes que están partiendo con infracciones de ley? Bueno, mira, yo te he trabajado en varios casos con niños que llegan al Sename que están imputados por delito, pero tú ves internamente que no tienen ningún tipo de trabajo o de inserción para el mundo laboral. Lo que hablaba aquí Mario Chilin tiene mucho desierto. Si bien hay una responsabilidad por parte de los empresarios respecto a la integración de estos jóvenes darle una nueva oportunidad. ¿Quedan marcados? Aparte de quedar marcados, claro, si tú me dices que si hay alguna organización estatal que haga una red, una integración a través de capacitaciones de estos niños, no hay ninguna. Tú vas a los centros del Sename y te das cuenta que claro, hay apoyo de psicólogos, hay apoyo de asistentes sociales, pero más allá de ese trabajo que es bastante precario y es destacable un poco el trabajo que hacen estos funcionarios, la integración propiamente tal no es plausible, no se palpa. ¿Por qué? Porque el chico entra a la empresa y ve que dentro de la empresa puede hacer la plata más rápida a estos 150.000, 200.000 pesos que le pagan mensualmente que nuevamente cae en tentación. Entonces, no hay ninguna red de soporte, no hay ninguna red de apoyo, no hay ninguna red de seguimiento que le permita al menor ir creciendo y ir corrigiendo esta transformación que tuvo desde su niñez. Y Francisco, ¿qué dicen las estadísticas? Usted que está permanentemente en tribunales desde el otro lado, no desde la fiscalía sino más bien de la defensa y lo pregunto porque a uno le queda la sensación pero insisto, es eso, una sensación de que cada vez hay más adolescentes en un rango de edad determinado que están dentro participando de bandas delictuales y de delitos que son violentos, asaltos por ejemplo. ¿Eso es real? Sí, es real y lo otro es que el menor de edad en Chile ya aprendió el negocio, aprendió a hacer dinero fácil y saben que las penas hacia ellos son bastante mínimas y saben ahora ellos si antes el adulto manejaba al menor de edad oye métete aquí esto te doy 20 lucas no, ahora es el menor quien maneja el tema mira yo soy menor de edad yo puedo hacer esto yo me echo la culpa yo llevo el armamento yo siempre me voy a cargar pero por X monto entonces son los menores de edad los que pasaron ahora a llevar un poco el tema de cómo se va a cometer el ilícito y entre más menores mucho mejor porque la persona que digamos ejecuta el robo entre comillas son ellos quien se lleva la responsabilidad son ellos y los mayores de edad van a quedar totalmente absueltos y estamos reaccionando como país frente a esa disponibilidad de los menores para encarar los delitos para empezar a echarse la culpa para vender de alguna manera esta facilidad que tienen legal la estamos enfrentando con educación con cambios legales con preparación de policía claro es que el problema de fondo de los menores de edad viene de la familia del tema de la oportunidad del tema del soporte que le da el Estado del tema de las políticas públicas que tienen que ir en apoyo a aquellos grupos más vulnerables si tú te vas al centro de justicia el 70 o el 60% de las personas que cometen delitos son menores de edad entonces hoy digamos el ente persecutor que es el ministerio público a través de las policías es solamente detener llevarlo y estigmatizar al menor de edad tú eres un delincuente y no sales de ese marco propiamente tal entonces a tu pregunta si existen alguna política pública real, concreta y efectiva en este minuto no hay ningún modelo en Chile que se está aplicando de manera eficaz y eficiente Francisco muchas gracias por acompañarnos hoy día en hora 20 muchas gracias a ustedes por la invitación ahí estaba era Francisco Pulgar con nosotros del servicio de atención a víctimas perito criminalístico muchas gracias